Música 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 Buena buena amigos Vamos Mi guia con otro jueguito Y Veamos Que juego Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero se ha avanzado en Bombers. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y ahora... ...me salve... ¡Oh! ¡Mucho, bien! No, pero porqué... ¡Suscríbete al canal! Este juego dio una infinidad de pantallas, yo me acuerdo que una vez como he quitado pasada y llevamos cerca de las 50, pero eso ya no me acuerdo y... era mucha pantallas muchas, muchas, muchas muchas, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, perdí todas las frutas! ¡La abertura aporta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a dar una guarda aproximada! ¡Vamos a dar una guarda aproximada! ¡Qué rápido! ¡No te creo, weón! 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 ¡No te creo! ¡No te creo, weón! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ahí no , no! Bueno, es el Sabot en Boomer de Arcadeo. Yo lo encuentro muy divertido. Bueno, si les gustó, suscríbanse y... denle la y todas las comisiones. Ejejeje Y si quieren que suba de algún otro juego, lo ponen no hay, no tratare de subir lo más posible. Vale.